El dedo Nosti Estas participando, estas dándolo todo cariño Hola soy tu amiga Eso te está bien para hablar con el Y ahora que ibas a decir que estabas diciendo amiga Que si no me descoloco Que aquellas que estaban sentadas Pues no eh Ponte de pie, que te pongas de pie Venga, ponte de pie Ah si ya esta, poneros de pie cariño a todo el mundo Os vais a agarrar como si fuerais amigas de toda la vida Vamos a ver, mira Esta se ve un poquito la prueba Así vale No tan amigas No tan amigas Pero es un poquito Como separado Un poquito así Como una distancia determinada Y luego nada Simplemente tienes que hacer lo que hagamos nosotras Por favor a esta mujer que alguien agarre Cariño pobrecita Es que no te agarra nadie Ahí perfecto Y a ella tampoco Que bonito Muy bonito Así que Tenéis que hacer lo que hagamos nosotras Ojo de la tortilla Estaba riquísima pero He de cagar en unos trozos Si alguien tiene ámbito La Andereño ¿No era bollera? Ah pero tiene que ser tortillera claro Tortillera Venga vamos allá cariño Vais a hacer lo que hagamos nosotras Si vamos por allá todo el mundo por allá ¿no? A ver cariño mío ¿Por qué no te agarras a la conceja? Esquerra 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 Venga pues vamos a ver Si vamos para allá todo el mundo para allá ¿vale? Venga va dieta ir hurraca Taca 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 Qué bien lo hacéis chicos Los cagaros lo están haciendo Mis cagaros y cunfladillas estão haciendo amigas Están haciendo Crosby 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 No Venga Si luego Vamos para allá todo el mundo para allá ¿vale? Ra ca que bien lo hacéis chicos y si nos agachamos os agacháis así porque las rodillas las tengo fatal si saltamos pues saltáis es que es emocionante es muy emocionante cuidado con estas chicas cuidado que hay un río ahí si te caes me puedes coger la horra de chulapa no te preocupes si la fiesma que yo no me lo sé tampoco tengo aquí los huevos salvavidas el de Bindu que es más salvavidas que el otro bueno pues vamos a ver vamos allá cariño cuando quieras Íñigo nos amete suscríbete a nuestro canal cariño